Música Yo te he convencido que nací para cosas grandes Ser un líder revolucionario, una poliopona parte Seré juez y parte, todos me admirarán Puedo jurarle a nadie, nadie, nadie se olvidará Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Parece que la política será mi destino Mentiré y mentiré y así seré yo elegido Aunque haga lo contrario el pueblo siempre me amará Total, después de mí vendrán los que bueno me harán Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Con la política amigos no me fue muy muy bien Con la religión seguro me van a creer Caminarán los paralíticos y verán los ciegos Ser el nuevo Jesús, el enviado del cielo Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino Síganme y verán que al final encontrarán el camino, el camino honesto, que me contaba de su ideal, él me pedía que no sea un ingenuo, yo le exigía algo similar, una sociedad que marquina lo que siempre fomentó, lo que siempre fomentó pero no dispare hoy. La verdad que sí, una cancha difícil porque no se podía jugar por abajo, pero la verdad que en el primer tiempo la tuvimos medio complicada, pero en el segundo tuvimos más chances porque tuvimos muchos cornos a favor y gracias a eso vino el gol y la verdad muy contento por el equipo. Siempre vas a buscar de cabeza, siempre vas con Nicolás, siempre intentás y bueno, esta vez pudiste cabecear. Sí, la verdad que sí, siempre voy con confianza y todo lo que trabajamos siempre las pelotas paradas, está saliendo bien y gracias a Dios pude meter el gol. Lo de la cancha es un hecho real, no se puede ni parar la pelota. Sí, la verdad que sí, no podíamos jugar por abajo, pero nos pedía el técnico que jugábamos por afuera siempre, porque por el medio no se podía jugar entonces siempre por afuera y ahí teníamos que buscar los espacios. Esto es bueno, Fede, entra uno, sale otro y ninguno desentona. Sí, la verdad que sí, siempre hay que estar preparado para cualquier cosa porque al que le toca siempre tiene que estar. Carlitos nos decía cuando fuiste a cabecear antes del gol, anda a cabecear, anda y fuiste. Sí, sí, lo escuché y la verdad que, no, sí, muchas veces me hablas, sí, lo escucho y fui con confianza, siempre voy con confianza y la verdad que pude hacer el gol. Sí, la verdad que sí, fue un partido complicado, pero bueno, quedamos con los tres puntos, que era lo que nos importaba para poder acercarnos a Bursaco. La idea es tratar de llegar a pasarle a Bursaco, porque se puede dar, ellos van a alternar el próximo partido. Sí, bueno, nosotros también, por ahí vamos a tener un par de bajas, pero bueno, llegar al último partido con chance de quedar segundo en la clasificación creo que es importante. Hoy empató Juventud Unida y también complica San Miguel, o sea, ¿quieren que esté San Miguel o es algún tema menor, es lo mismo? No, a nosotros no nos modifica, nosotros debemos pensar nuestro trabajo, pero bueno, sabemos que San Miguel es un buen equipo, con un club importante en la categoría, pero nosotros estamos a disposición de que entre cualquiera y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para tratar de conseguir el ascenso. Bueno, terminar una buena campaña, más allá que falte todavía el residuo, con Cañuelas el próximo fin, el viernes va. Sí, sí, pienso que sí, sería lindo coronar la finalización del campeonato, una victoria y más si se nos llega a dar el resultado de Bursaco y terminar ahí en los puestos, en el primer puesto para el reducido.